Infectado en mi tomate y todo. Miren nomás lo que me hicieron estos jóvenes. Me da hasta pena. Un ceviche de camarón. La salsa búfano. No, yo tengo todo en la casa. Ven nomás. Me voy a poner atrás. Ponmelo. Aquí quiero verlo. Quiero que la gente lo... Baja la caja usted. Lo abra. Por favor. Cuidado, está hecho para verlo. Sí, desconecta. ¿Y tú lo hiciste, Milani? Yo lo hice, por el favor de Dios. Mira nomás, Dios mío. Está riquísimo. ¿De camarón? Si no se le va a llevar al padre. No, no, no. Yo pensé que me quería sofrir. Te digo, ahorita no tengo hambre. Pero... Todos están obligados para venir a mi padrino. Gracias, mi hijo. Gracias. Les salen una bolsita mejor. Gracias. Es con galleta y salsa. Una amiga que se llama... Ahí les mandó... Ahí en esa caja. Sí, ahorita voy a buscar. Hay como ropa, algo así. Lo demás es pura comida muy buena. No importa, de verdad. Por si ya no duela a trabajar. Voy a celar comida. Sí, no, no. No, no, comida que no te va a faltar. Por comida no. Ah, la verde, la verde. A ver, mi hijo. Por si la gente quiere, cuéntanos cómo lo hiciste. Es camarón, aguacate, cebolla, jitomate. Ajá. Este, puré de tomate, cazo. Ajá. Y ya, usted ya le va a echar limón y la salsa. ¿Es coctel o es ceviche? No, es ceviche de camarón. Ceviche, entonces lo de acá está en limón. Puro camarón. Sí. Wow. No tienes algo para, para, nomás, para. Claro. Para que la gente lo vea. Vean nomás. Vean nomás, señoras y señores. Miren. Mira nomás. No les den envidia. Ja, ja, ja. No, por si es gracia. Hay que ser que me va a salir granos en la boca. Hijo de su madre. Yo no he agarrado a nadie, padre. No, y ustedes no quieren agarrar a nadie. No, 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 no. Nosotros ya hicimos. Nosotros ya hicimos. De veras, José. Seguro, José. No, no, no. Yo se lo hice exclusivamente a usted. Ay, gracias. Quiero que me lo acepte porque se lo va a llevar. Está limpio. No, no, no. No vaya a regalar. No. Mira. No, no, no. Va a ser mi madre. Ay, ya no hagas comida, madre. Ya tenemos. Ni que ni compre. Está riquísimo. Sí, sí, sí. Ahoritita lo acabo de hacer. Ajá. ¿Sabes, José? Sí, no, no, no. Eres muy limpio. Sí, no. Eres una persona limpia y se nota. El cilantro, todo, todo. Ok. Aquí van las galletas, las azaharújano y los limones. Ok. Entonces, ¿me ayuda, mijo? Sí, yo lo hago. No, pues qué ricura. Muchísimas gracias, mijo. A ver qué se lo voy a meter en una bolsa para que no se le vaya ahí. Sí, algo para que no se tire porque luego... A ver, si no... ¿Y si lo metes ahí? En esta, en la bolsa. No, mejor que me desacunto esta cajita. Ándale, pues. Desacúdame esta cajita, José. Ok. No, pues muchas gracias, mijo. ¿Y cómo salió? ¿Lo probaste? Sí, bien, riquísimo. Riquísimo, ¿verdad, mijo? Yo le hago una probadita en la mano. Ay, 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 ay. ¿Tiene chilito o uno hay que echarle? No, le eché uno porque, fíjate, a lo mejor no comen picante ustedes. Somos muy miedosos para picante. No, no pica. Mira nomás, qué rico. No, no, pues, gracias, gracias. Y esto ya es para el pollole. El pollole. Ándale. No, pues qué bonito. Miren qué bonito tienen todo. Miren. Miren qué arreglado. Todo en su lugar. Nada tirado. Ahí adentro también. Sí, miren un garrafón. Mira, ¿quién te lo regaló, mijo? La madrina del carro. Guau. ¿Cómo te llama? La señora. No quiere que la nombre. No quiere que la nombre. Pero bueno, mira qué bueno. Miren. Miren. Miren nomás, miren. Miren la cama, eh. Imagino que uno aquí y uno allá. Muy bien todo. No, no, no. Estoy asombrado. Estoy asombrado. Saludos. Acá ando. Muy bien, muy bien. Chocolates, crema. Todo tiene. No, no, no. Mis respetos, eh. Qué casa tan bonita, tan arreglada, tan higiénica. No, no, no. Para qué, para que no se... Miren nomás, miren nomás todo, eh. No, parece abarrotes. No, pues qué bueno. Ahí les platicaré. Lo siento mucho. Pero nos lo vamos a comer mi familia y yo. Entonces, pues José tendrá que volver a hacer su... A lavar. Pues ni modo. Si quiere chacachaca, pues que empiece con esto. Saludos, compañeros. Y muchísimas gracias a mis queridos y bellos amigos que me van a dar esto. Gracias, mi amor. Allá atrásito, mijo. Para que no se vaya. Pues vengalo así con algo. Gracias, mijo. Bueno, gracias. Gracias, de verdad. Que eres muy agradecido. Muy bendiciones para usted. Gracias, mijo. Gracias. Me despido. Y ya vamos a probar el rico... No, espero que algún día lo vaya a defraudar. No, no. Es un malentendimiento. Quiero que usted me lo haga entender. Ajá. No, no, no. No pasa nada. Lo de que me gusta, sí, tiene que me corrigan de lo que haga malo. Tú cuídala y aquí estamos pendientes. Sale. Es de los dos. Es de los dos, sí, sí. Como una pareja ya que... Así es. Que se porte bien, José. ¿Se ha portado bien? Sí. Los dos lo tenemos que portar bien. Es lo que nos queda. Es lo que nos queda. Ya nosotros ya sufrimos mucho. Es la última chance. Casi, ¿verdad, mijo? Sí. Aprovecharla. 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 Estaba mejor que antes. Ay, si estuvimos en la calle. Bueno, ¿para qué hablo? No, ¿para qué? Luego se me salen los sentimientos. ¿Lo pegaste con algo así? Sí, ahorita lo reviso yo. Ok, nos vemos, compañeros. Hasta luego. Mejito, los quiero mucho, eh. Saludeme a su mamá. Gracias. Besos y abrazos. Felicciones. A darle, no te hagas. Síguele.